Brazos hacia adelante, ya no sujetan la pelota y sigue con tu mismo movimiento. Los brazos trabajan fuerte, están largos, estirados, tus hombros bien atrás. Si crees que puedes, los podemos abrir también, como te sientas más segura. Hacia los lados, palmas de las manos que miran hacia el suelo, encaja bien tus escápulas, hacia atrás y hacia abajo. Inhalo, subo, sueltas. Dos más, suelto, última y te quedas arriba. El talón que tengo arriba va a tocar la pelota y larga y estirada la pierna la voy a estirar hacia adelante. El pie lleno va a tocar el suelo, talón a pelota y en la exhalación, creciendo al techo, tiro del talón. Inhalo cuando me recojo, exhalo despacio cuando estiro, última derecha. Inhala, recojo y exhalo despacio, empujo y estiro. Cambio de pierna, subes la izquierda, arriba, crece. Cambio de pierna, arriba, crece.